El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires dijo que los sectores de mayores ingresos son los que están siendo más afectados por el coronavirus. Pero Fernán Quirós le respondió que en la práctica la enfermedad tiene el comportamiento exactamente al revés. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Diputados convocó a una sesión especial a las 2 de la tarde para tratar el proyecto de ley de bienes personales. El objetivo es modificar el artículo que establece el mínimo no imponible y elevar el monto de 2 a 6 millones de pesos. La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, busca que 500.000 personas queden exentas de pagar ese gravamen. El pase sanitario comenzó a regir hoy en forma obligatoria en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero para acceder a distintas actividades consideradas de riesgo epidemiológico. A nivel nacional, el pase sanitario va a regir a partir del 1 de enero. La Cámara Federal porteña dictó hoy un fallo que sostiene que no hubo asociación ilícita de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia en la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Revocó el procesamiento de los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Sin embargo, procesó a esta última por abuso de autoridad. La legislatura de Chubut derogó hoy por unanimidad la ley de zonificación minera. La sesión se realizó de modo virtual, mientras cientos de personas se manifestaban contra la minería y aguardaban la derogación de la norma. En los próximos 180 días se va a convocar a un plebiscito que confirme o rectifique la propuesta de zonificar la provincia. Barraca Central y Quilmes van a buscar el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino desde las 8 de la noche en la cancha de Racing. Si el partido termina en empate, va a haber penales. El primer equipo ascendido a la Liga Profesional, recordemos, fue Tire. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora 26 grados tres décimos. La sensación térmica es un poco más elevada, 27 grados seis décimos. Para esta jornada se espera una máxima de 29 grados. Y por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 24 grados. La Cámara de Diputados va a discutir hoy la reforma del impuesto a los bienes personales, que ya cuenta con media sanción del Senado. Hace minutos comenzó a tratarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras que la sesión especial está citada recién para las 2 de la tarde. Entre esos puntos más importantes, la iniciativa del oficialismo propone elevar el mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos y actualizarlo todos los años por inflación. Recordemos que este piso se mantiene fijo desde el año 2019. El proyecto también busca incrementar la alícuota máxima del impuesto. De esta manera, los patrimonios que superen los 100 millones de pesos van a pagar una alícuota del 1,5% y no del 1,25% como ocurre actualmente. Y Willy Quiroz está en el Congreso con todos los detalles a la espera de que comience la sesión. ¿Cómo estás, Willy? Buenos días. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Exactamente, detrás mío el Congreso. En minutos más, cerca de las 13, va a comenzar la reunión en la Comisión de Presupuesto con los distintos interbloques. Y ahí finalmente se va a decidir si habrá sesión o no. En caso de que se acuerde justamente en la Comisión de Presupuesto, comenzará la sesión que está prevista para las 2 de la tarde como un horario puesto, digamos, sin mucha confirmación. Porque lo primero que tiene que haber es un consenso en la Comisión de Presupuesto y hay dos proyectos. Es decir, uno que viene con media sanción del Senado, que es el proyecto que busca justamente tratar en el recinto el interbloque de Juntos por el Cambio. Y el bloque oficialista de la mano de Máximo Kirchner buscará presentar otro proyecto justamente en la Comisión de Presupuesto. Lo que resulte de esa reunión va a definir entonces si habrá o no sesión en algún horario, que no se sabe si será a partir de las 14 y justamente cuál será el proyecto entonces a tratar. Si se tratará el que tiene media sanción del Senado o el nuevo proyecto que presenta entonces el oficialismo. Por el momento, la espera aquí de que comience entonces a partir de las 13 la reunión en la Comisión de Presupuesto. Gracias, Willy. Cambiamos ahora de tema porque el gobierno va a anunciar el pago de un bono de fin de año para los empleados estatales. El presidente Alberto Fernández va a encabezar un acto en la Quinta de Olivos en el que va a confirmar que los trabajadores del Estado Nacional van a recibir una compensación económica por un monto de unos 20.000 pesos. El objetivo de la medida va a ser mitigar la pérdida generalizada de poder adquisitivo de cara a las fiestas. Además, el gobierno decidió otorgar a Sueto para toda su actividad durante los días 24 y 31 de diciembre. Hablamos ahora de la industria porque continuó con su recuperación en noviembre. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, la actividad industrial en noviembre creció un 8,2% con respecto al mismo mes de 2019 y creó así más de 40.000 puestos de trabajo. En cuanto a la actividad económica, el informe señala que va a terminar el 2021 con una suba del Producto Bruto Interno cercana al 10%. Hablamos ahora de la reestructuración de la deuda con el FMI porque mañana el Gobierno Nacional va a pagar el segundo vencimiento de capital por unos 1.900 millones de dólares. Desde el Ejecutivo esperan reembolsar este dinero en el primer trimestre del año que viene tras la firma de un nuevo acuerdo a 10 años de plazo. Recordemos que en la actualidad el Estado argentino tiene con el organismo una deuda por 44.000 millones de dólares adquirida bajo la gestión de Mauricio Macri. El presidente Alberto Fernández confirmó que tiene la intención de ir por la reelección en 2023. Yo me planteé a mí mismo, antes del 17 de noviembre, que fue cuando dije lo que dije, voy a hacer lo mismo que hicimos en el 83, voy a esperar perder para renovar o voy a renovarme para no perder. Mi obsesión en el año 2023 es que no vuelva a ganar una fuerza política como fue el Macri. Porque el daño que le hizo al país fue inconmensurable. Y por lo tanto, yo soy un militante más. Si quiero ser presidente, que me elija la gente en una elección primaria. Y el que quiera competir conmigo, bienvenido sea. Y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, aseguró que el Frente de Todos va a tener una primaria competitiva y aclaró que ni él ni Máximo Kirchner van a ser candidatos. Agregó que aún falta mucho tiempo para el 2023 y que la principal preocupación es terminar el trabajo que prometieron en 2019. Y después del acto que se realizó este fin de semana en la Quinta de San Vicente, Máximo Kirchner va a formalizar su asunción como presidente del Partido Justicialista Bonaerense. El acto se va a hacer esta tarde en la sede porteña y van a asumir también 19 consejeros. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con un grupo de artistas y periodistas. Compartió una foto en su cuenta de Twitter y les agradeció el compromiso y también el afecto. Algunos de los que participaron de este encuentro son el comediante Dadi Brieva, las actrices Cristina Banegas, Carolina Papaleo y Violeta Urtiz-Berea, también los actores Juan Leirado, Darío Grandinetti, el músico Peteco Carabajal y la cantante Adriana Varela. Cambiemos de tema porque el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, suspendió la ley de zonificación minera. Además, anunció que va a convocar a un plebiscito. Todo esto después de que se registraron incidentes en las protestas contra esta iniciativa que fue aprobada en la legislatura provincial la semana pasada. Habiendo escuchado las manifestaciones democráticas de todos los chubutenses, hemos decidido en conjunto con todo el gabinete de enviar a la legislatura para la sesión del día de mañana la derogación del proyecto sancionado la semana anterior. Hace cinco días para ser más exactos. Sigo sosteniendo que tenemos que dialogar, buscar, continuar con el diálogo en la búsqueda de consensos para discutir, debatir con respeto el desarrollo. Y esta mañana la Cámara de Diputados Provincial aprobó por unanimidad la derogación de la ley de zonificación minera. La sesión se realizó de forma virtual y algunos diputados criticaron al gobernador Arcioni y rechazaron los ataques de los manifestantes. Otros diputados defendieron la explotación minera y remarcaron la importancia de desarrollar la actividad de manera sustentable. Y esto ocurrió ayer a la tarde en Trelew, en Chubut. Militantes en contra de la minería produjeron destrozos e incendiaron parte de las instalaciones del diario El Chubut cuando el personal aún estaba adentro del edificio. A través de las redes sociales, los manifestantes habían asegurado que el diario está a favor de la actividad minera y habían llamado a atacar el edificio. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, manifestó el repudio hacia el ataque al diario y también expresó su solidaridad con los trabajadores, periodistas y directivos. Aseguró que la legítima protesta o el debate de ideas nunca debe conducir a situaciones de violencia que pongan en riesgo la convivencia democrática. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también expresó su solidaridad y pidió que se investigue y se sancione a los responsables. Y después de la segunda vuelta en Chile, que ya definió al próximo presidente, comenzaron los diálogos de cara a la transición. Sebastián Piñera recibió en el Palacio de la Moneda a Gabriel Boric, en lo que fue su primera reunión de trabajo. El gobierno confirmó que abordaron aspectos de relevancia nacional, como la gestión de la pandemia, seguridad y reactivación económica, además del proyecto de la prensión garantizada universal. Piñera destacó además que ofrecieron toda su colaboración para que el traspaso de mando en democracia se haga con fluidez, eficacia y muy republicano. Tienen derecho a estar en la familia. Y en el mensaje anual del Día Mundial de la Paz de la Iglesia Católica, que se celebra el primero de enero, el Papa dijo que las naciones deberían desviar el dinero gastado en armamento para invertirlo en educación, denunciando de esta manera los crecientes costos militares a expensas de los servicios sociales. Por otra parte, durante la presentación del mensaje, el Vaticano presentó hoy el proyecto Trabajo para Todos, explicando que se trata de un compromiso de la Santa Sede para buscar soluciones creativas a los problemas del mercado laboral en el mundo. Inundaciones masivas elevaron a 14 los muertos en Malasia, donde además unas 70.000 personas fueron desplazadas. Varios días de lluvias torrenciales provocaron las peores inundaciones en años en este país, donde ciudades y aldeas quedaron bajo el agua. Autoridades estiman que la cifra de víctimas podría incrementarse, debido a que los equipos de rescate aún no lograron rastrillar todas las viviendas, donde aún podría haber personas atrapadas. Mediante embarcaciones, personal militar entregaba alimentos a los pobladores que se vieron forzados a dejar sus lugares de residencia. Miles de personas vestidas de Papá Noel participaron en una maratón benéfica en Madrid para recaudar fondos para las víctimas de la erupción volcánica en la isla española La Palma. Los corredores se desplazaron a lo largo del Paseo de la Castellana, un importante boulevard que atraviesa el centro de la ciudad. Algunos cambiaron los tradicionales pantalones rojos de Papá Noel por otros más cortos, más deportivos, mientras que muchos usaron máscaras. En La Palma miles de personas fueron evacuadas, más de 2.000 edificios quedaron destruidos y las plantaciones bananeras económicamente vitales de la isla fueron devastadas debido a la erupción de Cumbre Vieja. Hubo incidentes en Balvanera durante un operativo por mercadería falsificada. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Cada noche te proponemos repasar lo más importante del día. Estamos en la previa de un gran debate que se viene en Argentina. La utilización o no del pasaporte sanitario, créeme que va a estar bastante álgido. En este momento el que está en riesgo es el no vacunado, ese es el que tiene que cuidarse más. La agenda hoy por hoy de la negociación con el FMI es la mitad en Washington y la mitad en Buenos Aires. Yo creo que hay que discutir todo en la Argentina. Pienso que la política todavía no se animó a entrar al siglo XXI. Hay una mesa chica cerrada en donde se toman todas esas decisiones y que ya Cristina no quiere ocupar una cierta centralidad. Todo esto hasta las 23 acá en el Canal de la Ciudad. Hoy nos toca con Daniel Santa Cruz. De lunes a viernes a las 22 por el Canal de la Ciudad. Lo que llamamos la grieta en el fondo produce a largo plazo un efecto de brutalización de las conciencias de los sujetos espantosa. En las páginas de este programa, los escritores anotan en los márgenes y firman su nota al pie. Te atreviste a escribir algo que tiene que ver con vos, pero a su vez se vuelve universal. Escribo poesía de los 16 años, pero es mi aspecto quizás menos conocido. Yo escribía como si estuviera disparando desde una trinchera. Campo de batalla con Daniel Gebel. Sábados y domingos a las 19.30 por el Canal de la Ciudad. Dorados y tararinas están madrugando, están comiendo temprano. ¡Ahí está! Estamos viviendo una jornada magnífica de pesca. Podemos esperar sorpresas. ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! Esto vinimos a buscar. Un buen doradillo. Vamos, mañana muy divertida acá en Pilar. Un clásico que se está volviendo cada vez más popular. ¿Ah? Picante hoy, ¿eh? Expedición Merino. Lunes, 20 horas, por el Canal de la Ciudad. Desde este sábado, en el Canal de la Ciudad, tenés tu punto de encuentro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Punto de Encuentro, el programa en el que te vamos a mostrar toda la diversidad cultural de los credos en la ciudad de Buenos Aires. Toda la cultura, todos los cultos. A través de la gastronomía, de la arquitectura, del arte, de la música, para que puedas ver cómo coexisten las diferentes religiones. Punto de Encuentro. Sábados a las 17.30. En el Canal de la Ciudad. Hablamos ahora de coronavirus. Los contagios en el país siguen subiendo. En las últimas 24 horas hubo 5.337 casos en Argentina y se registraron 27 muertes. Además, la tasa de positividad de los testeos, que determina cuántas de las personas hisopadas están infectadas, continúa en alza. Ayer fue de 11,3%, la más alta desde el final de la segunda ola. Por eso, el gobierno porteño decidió implementar una nueva estrategia para combatir la suba de contagios de COVID. La capacidad diaria de testeos en la ciudad va a pasar de 20.000 a 40.000 en las sedes de Costa Serguero y la rural. También se va a realizar un trabajo de concientización para frenar la expansión del virus, pero sin afectar la actividad económica ni la temporada de verano. El Ministerio de Salud porteño reportó 997 nuevos casos de coronavirus y 4 muertos en las últimas 24 horas. Ayer fueron realizados 17.363 hisopados, con una positividad media de 8,1%. La ocupación de camas de unidades de terapia intensiva en el sistema público de salud es del 5,5%, ya que se encuentran ocupadas 33 plazas, esto sobre un total de 600. Y hoy entró en vigencia el pase sanitario en cinco provincias. Hablamos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero, que comenzaron a pedir el certificado de vacunación a los mayores de 13 años que quieran asistir a eventos considerados de riesgo epidemiológico, como actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas en espacios cerrados. Además, en algunos lugares se va a requerir para realizar trámites ante organismos públicos. Recordemos que, a nivel nacional, el pase sanitario va a empezar a regir el 1 de enero y que la constancia va a poder descargarse a través de la aplicación Cuidar. Argentina envió a Bolivia una donación de un millón de dosis de AstraZeneca. Esta iniciativa forma parte de las políticas bilaterales y multilaterales que la Argentina promueve con el fin de fortalecer el acceso de todas las personas a la vacunación contra el COVID-19. Argentina llevó en un Hércules las dosis realizadas con el componente fabricado en nuestro país y envasadas en México y Estados Unidos. La ministra de Salud encabezó la delegación que llegó a La Paz y fue recibida por el presidente de Bolivia, Luis Arce. Las compañías aéreas comenzaron a confirmar los cronogramas de vuelos autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil para el primer trimestre de 2022. Se sumaron frecuencias, destinos y algunas empresas volvieron a volar después de más de un año. Aerolíneas Argentinas es la línea aérea con más frecuencias y vuelos autorizados para el primer trimestre del año. El gobierno ya había levantado las restricciones de ingreso al país y lentamente fue sumando rutas y frecuencias autorizadas, aunque aún se mantienen muy por debajo de los que circulaban antes de la irrupción del coronavirus en todo el mundo. Y hablamos ahora del crucero más grande del mundo, que registró cerca de 50 casos de coronavirus. El buque que atracó en Miami durante el fin de semana transportaba a 6.000 pasajeros y a la tripulación para un viaje de una semana al Caribe. La empresa responsable de la embarcación informó que el 95% de los pasajeros estaba totalmente vacunado y todavía no se sabe si la variante Omicron fue responsable de estos casos que fueron detectados. La Organización Mundial de la Salud confirmó que hay evidencia robusta que las personas que están vacunadas contra el COVID o aquellas que se infectaron pueden contraer la variante Omicron, cuya propagación se acelera alrededor del mundo. El director general del organismo dijo que la información que se está analizando indica que esta variante circula de forma más rápida que las anteriores y que es probable que los vacunados y los que ya se curaron se infecten o reinfecten. En este contexto, el funcionario exhortó a todos a una toma de conciencia frente a esta situación, a escasos días de las festividades de fin de año, señalando que es mejor cancelar las celebraciones ahora y celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana. Una empresa tecnológica sueca desarrolla un microchip que podría contener los datos del pasaporte sanitario. El dispositivo implantado en la piel va a buscar revelar el nivel de inmunización de las personas ante el virus. El gerente de la empresa ya tiene uno de ellos implantado y demuestra cómo se puede leer con cualquier teléfono inteligente con función NF-F-C. Y la información sobre su estado de salud aparece al acercar un celular a su antebrazo. El sistema no requiere de una aplicación especial y además el microchip puede ser retirado del cuerpo en cualquier momento. Según explicó, esperan poder aplicar el próximo año más información en estos mismos dispositivos. Cambiamos de tema, vamos a hablar de lo que sucedió esta mañana en Barbanera. Hubo enfrentamientos entre los manteros y la policía de la ciudad durante un operativo por productos falsificados. Allí está trabajando Agustina Girón, que tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día, Brenda. Mira, la novedad tiene que ver con que acaban de liberar la avenida Puyredón que estaba cortada por los manteros. Pero lo que sí se mantiene es este vallado que vos estás viendo, que está sobre Sarmiento, donde sí se mantiene todavía cortado el tránsito. Esto tiene que ver con 43 locales dentro de una galería que fueron allanados. Desde las autoridades lo que aseguran es que este material, esta mercadería, es apócrifa. Sin embargo, los manteros aseguran que ellos están trabajando. Dicen que no pueden guardar la mercadería en sus casas porque si no en el camino hacia la venta la policía se las queda. Por eso lo que han hecho es guardar, alquilar un lugar dentro de esta galería para utilizarlo como depósito del allanamiento. Fue en la madrugada y desde esta mañana hubo distintos incidentes que te los cuento en esta crónica. En la madrugada, 43 locales de la galería La Unión en 11 fueron allanadas. Muchos de sus locatarios, pero también los manteros que guardan su mercadería allí, se enteraron al comenzar el día. Cerca de las 10 y media, muchos de ellos decidieron cortar la avenida Pueyrredón en una mañana que se fue cargando de tensión conforme pasaban las horas. Los manteros aseguran que la mercadería la compran en la salada y en flores y que la venta callejera es un medio de trabajo. Cerca la Navidad, ¿cómo así? No te entiendo. Encima nosotros tenemos familia, ¿entiendes? Cuando quieres sacar las cosas, tienes que sacar antes porque eso sabe, nosotros guardar las cosas allí, ¿entiendes? Encima no hay toros, son marca. Ahí, conmigo, ¿entendés? Mira, eso es como chorro. Solo tiene que hablar así, derecho. Eso roba a nosotros. Los manteros aseguran que ellos solo son trabajadores y que la policía debería apuntar a la cadena más alta de donde proviene la mercadería. Nosotros no entendemos lo que está pasando, pero estamos cansando que siempre nosotros, siempre nosotros. Porque supuestamente las marcas que venden, pero las marcas donde vienen ya todos sabemos. ¿Por qué nos cortamos arriba de una vez y dejen de romper? Porque siempre nos la sacan a nosotros. Nosotros no podemos quedar sin trabajo, vamos a buscar de nuevo. Nos sacan de nosotros, siempre nos sacaron a nosotros. Quienes también se encontraron con la sorpresa fueron los locatarios de los negocios que se encuentran en el interior de la Galería Allanada. Invertí mi plata para poder comprar una prenda de vestir que vendo yo. Y bueno, ahora vengo con la noticia que pasó esto. Bueno, no sé, yo no sé ni cómo se ubicaba. Somos varias personas, no sé cómo vamos a hacer ahora. Porque hay un grupo de madres solteras y, como digo yo también, que estamos trabajando. Estamos trabajando todo tempranamente. Y de Balvanera nos ubicamos en San Telmo, porque un hombre de 72 años fue apuñalado por un cuidacoches al que se negó a darle dinero. El ataque ocurrió en la calle Humberto Primo al 400. La policía de la ciudad tomó conocimiento del hecho cuando fue alertada por un médico de guardia del sanatorio Otamendi de la llegada de la víctima. El hombre llegó al lugar por sus propios medios, acompañado de una persona que sería su pareja. Fue operado de inmediato y su pronóstico es favorable. La Fiscalía Nº 9 interviene en este caso con un expediente por tentativa de robo y lesiones graves. El incendio en Aluminé, en las cercanías del lago Quillén, en Neuquén, se incrementó por el viento. Unos 80 brigadistas están trabajando para contener el fuego que, según calculan los especialistas, consumió más de 400 hectáreas. Por ahora, el incendio no afectó a las viviendas de la zona. Ayer no se pudo usar los helicópteros debido a la gran nube de humo. El camionero y el cervecero van a buscar el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino desde las 8 de la noche en la cancha de Racing. Barraca Central, que viene de perder el primer ascenso con Tigre, llegó a la final después de eliminar a Almirante Brown. Recordemos que Quilmes accedió a esta chance después de vencer a Ferro 1-0 con un penal polémico, sancionado por La Molina. Si el partido termina empatado en los 90 minutos, va a haber un alargue de 30. Y si continúan igualados, se va a definir por penales. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue insistiendo en su proyecto de que se realicen mundiales de fútbol cada dos años. Infantino presentó un informe de 700 páginas que respalda la iniciativa, que fue rechazada en varias oportunidades por la UEFA y la Conmebol. En el informe se indica que este cambio provocaría un aumento del PBI mundial de 80.000 millones de dólares en un ciclo de 16 años. El presidente de la FIFA, además, manifestó que se ha hecho una encuesta con más de 100.000 votos y que la generación más joven quiere un mundial con más frecuencia. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana miércoles espera una jornada con el cielo soleado, 21 grados la mínima, la máxima 31 grados. El jueves, 20 grados la mínima, la máxima 30 grados, el cielo parcialmente nulado. Y el viernes, 21 grados la mínima, la máxima 31 grados, con el cielo parcialmente nulado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12.30 y que tengan una excelente jornada. ¡Suscríbete al canal!